Cien días de oración Día 32 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Segunda de Pedro 1, 3 al 4 Hoy lunes 27 de abril del 2020 Oremos por los que actualmente están escuchando más sobre la palabra y el amor de Dios que muchos corazones, que muchas vidas puedan ser cambiadas Sigamos orando por aquellos que están luchando contra COVID-19 Que Dios les dé el aliento de curación física y espiritual Oremos por todos los trabajadores de primera línea en trabajos esenciales desde el personal médico hasta los empleados de la tienda de comestibles y servicios de entrega Oremos por los ancianos que actualmente están en hogares diseñados para personas de la tercera edad Y quedaron atrapados pues la familia no puede visitarles Algunos no pueden entender por qué sucede todo esto Que la gracia de Dios les sostenga y esté con ellos Elevemos nuestras plegarias intercesoras por aquellos que luchan con ansiedad, miedo Y especialmente por aquellos que viven solos Si conoces a alguien que cumpla con los criterios anteriores Ora de una forma muy especial constantemente Que Dios te ayude a encontrar alguna forma para comunicarte con ellos Y mostrarles atención de una manera socialmente segura y apropiada Que Dios les dé el aliento de curación física y espiritual